Ya, después de mucho tiempo ahí vamos a ver eso chiquillos, crear funciones propias con entrega de parámetros, crear funciones con entrega de parámetros y un tipo de retorno y quizá introducción a diccionario en Python 3 para los que están viendo este video y bueno ustedes ya saben en Python 3 con el idl PyCharm pero pueden tener cualquier idl de hecho, o sea cualquier id, ya, pueden trabajar con Atom, con lo que sea, ya, hemos estado a 40 minutos de clases intensivas acá Son chantos y se ríen más encima Profe pero ya, ¿ves? Hemos hecho todos esos ejercicios, mira, vamos a hacer otro Ya, nuevo proyecto Ya entonces va a ser la fecha de hoy, bueno lo mismo, clase, bueno puse play, ¿no? Sí, ya Clase y la fecha de hoy 17 de mayo que es el 5 del 17 Oye mira, 17, 17, 17 Bien Yo creo que ya varios están en eso, ¿no es cierto? Vamos a crear un nuevo archivo Le vamos a llamar main nomás Ya, cualquier nombre chiquillos da lo mismo, si te puso otro nombre, no lo cambia, déjalo ahí nomás, no se lo hubo Entonces nosotros vimos funciones y dijimos que existían varios tipos de... De la misma, una que era donde yo le entrego los datos Una que no le entrego datos que era como lo estábamos haciendo, o sea a ver Por ejemplo, que es lo que hicimos nosotros en la clase pasada, o antes pasada incluso Era decir, supongamos ya, yo tengo una función Y esa función hace algo Por ejemplo ahí, no sé, hace algo y puede tener Algún print, o hacer un if, pedir algún dato Eso hicimos ya, y esas funciones Tienen un nombre Esa función, primero Es sin parámetros ¿Ya? Sin parámetros O sea, yo no le doy nada a esa función Esa función está sola, digamos Y no tiene retorno O sea, la función hace algo Pero no me entrega ninguna información Hacia donde se llamó esa función ¿Ya? Entonces Nosotros habíamos visto eso, por ejemplo Yo aquí borro Ustedes decían Ah, profesor, escribí para nada Voy a, por ejemplo Nosotros hicimos una función Menú En algún momento Había algún Algún ciclo infinito Y esa función Hacía algo, ¿no es cierto? Esa función, insisto Es una función sin ningún parámetro Y me entrega Absolutamente nada A excepción de los print Que es lo que muestra Pero la función como tal No retorna ningún valor Y ahí eso vamos a ver hoy día ¿Cuál es? ¿Por qué se hace así? ¿De otra forma? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, sigamos Entonces ¿Cómo se aprende esto? Con ejemplos Vamos a crear una función Llamada sumar, por ejemplo Donde yo le voy a entregar Como parámetro A la función Dos números ¿Verdad? Yo le voy a poner Num1 Y num2 Entonces yo voy a Dejar comentadito arriba Que eso que está ahí Es el nombre de la función Y lo que está adentro Son los parámetros Y se separan por coma Por ejemplo Parámetro 1 Parámetro 1 Parámetro 2 Parámetro 3 Oiga, profe Pero ¿Pero cuántos parámetros Le puedo entregar? Cualquiera Profe, pero ¿Y si le quiero entregar Ningún parámetro? Claro O sea Tú puedes decir Seis que no Esos parámetros Tú no se los di Pero Chuta ¿Qué tenso? ¿Han salido ese código? Hijo, mira Ya Por ejemplo Yo le dije Seis que lo llaman Número 1 Número 2 Profe Y esos datos Que le entrega Son números Ya, si Deben ser números Por ejemplo Pero pueden ser Cualquier cosa Ahora Fíjate lo que voy a hacer yo Esa función Va a recibir Dos parámetros Llamados Número 1 Y Número 2 No siempre tiene que llamarse Número 2 No No, no Digamos según lo que tú queráis O sea Yo quiero que sumen los números O sea Número 1 Y Número 2 Ah, ya Entonces digo Por ejemplo Digo Sabís que El resultado de esa función Va a ser Número 1 Más Número 2 Siempre Recuerden que una función Es como un ser humano Entre comillas Supongamos La función sumar Va a ser Eric Y a Eric Yo le voy a entregar Dos números físicos ¿Sí? Entonces por ejemplo Los dos números están acá Para los que están viendo el video Estoy sin ropa ¿Ya? Están aquí No, estoy sin ropa Viejo Es mentira Ya Dos números N1 N2 Y yo desde afuera Le voy a entregar a la función Esos dos números Supongamos que sea Un 2 Y un 3 ¿Ya? Eso es viejo Toma Parámetro La función La función recibe los números ¿Cuánto es 2 más 3 viejo? 5 5 Y eso vale res En este caso ¿Ya? O sea La función recibió Los dos parámetros Profe pero ¿Qué pasa si le entrego No un número Y le entrego un string? Claro Va a haber algún error Va a decir ¿Sabes qué? No hay opción De que sumes 2 string Entonces yo digo Por ejemplo Aquí voy a decir Print La suma es Y concateno res ¿No cierto? Esa función Que en este caso Es Eric Hace solamente eso Recibe los números Y los muestra Muestra su suma Y claro En este caso Eric Si fuera una función Haría eso Nada más Suma nomás Ni habla Suma nomás Tensidad Tensidad con Z H intermedio Ahora Alguien puede decir Profe pero A ver Y ¿Y qué ocurre Si yo lo hacía De otra forma? Lo vamos a ver ¿Ya? ¿Cómo llamar A esa función ahora? Por ejemplo Tú podrías decir Desde afuera De la función Puedes leer Incluso esos dos números Por ejemplo Vamos a A leer Ingresen Un 1 O número 1 Y lo mismo Vamos a hacer Con ingresen Número 2 Voy a dejar tiempo Para que copien ¿Ya? Entonces aquí En el curso Me dijeron Profe pero A ver Profe Eh Profe pero ¿Cuál fue la pregunta? Se me olvidó Fue como Que no Ah Que si se llamaban igual Ah claro Profe pero aquí Usted puso num1 Y num2 Y abajo Usted lo dio como n1 Y como si son Da igual Porque esos nombres Son los que va A utilizar Esa función O sea Desde afuera Yo le puedo entregar N1 y N2 C1 C2 A y B Esos nombres van a dar igual ¿Ya? No es necesario Que se llamen igual O sea Yo aquí pude perfectamente Hacer eso Y voy a llamar A la función Sumar Mira Sumar Y fíjate que PyCharm Me dice automáticamente Sabes que mira Necesita dos números Ahora No es necesario Que se llamen igual Si es necesario Que sean números Eso si Ah que digo Así que Le va a entregar N1 Y N2 Y listo En ese momento Llama a la función Sumar Que es Eric En este caso Le entrega los números Que leí No se Un 2 Un 3 Y la función Hace lo suyo Ey Eric Haz lo tuyo Eric que hace Su valor número Y lo muestra Si O sea Si ejecutamos eso Define la función ¿No es cierto? Ahora Recuerden que Definir una función No es lo mismo Que se ejecute Esa función Tú estás Escribiendo Esa función Llega a la línea 9 Que es esta Y hay un número 2 Línea 10 Ingresa el número 2 3 Cuando apriete Enter Se va a llamar A la función Con el número 2 Y 3 Va a llegar acá Por ende Num1 va a ser 2 Y num2 va a ser 3 O sea Va a decir 2 más 3 5 Y ejecuta O sea Ahí Enter Y efectivamente Eric O la función Suma O sumar Hizo lo que Debía Que era sumar ¿Si? Voy a dejar ese código Para que copien Y vemos las dudas ¿Ya? Para que la pueda ver bien Mira Alguien me dijo Profe Pero aquí Todavía yo no entiendo ¿Por qué le puso N1? Si arriba le puso N1 Y después le puso N2 ¿Y por qué? ¿Por qué el tema funciona Y no envía error? Lo que pasa Y esto no lo haga Véanlo acá nomás Yo por ejemplo Puedo colocar aquí Caquita Supongamos Y Caquita Es Mi número 1 Aunque suene gracioso ¿Ya? Acá puedo colocarle No sé Vaquita Mira Vaquita 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 Es mi número 2 ¿Si? Ahora Que tengo que entregarle A la función Dos números ¿Cómo se llama El número 1 chiquillo? Maravilloso En coro Caquita Y acá vaquita Entonces yo tengo que entregarle Caquita Y vaquita Los nombres eran los mismos ¿Ya? Ahora Cuando llamo a la función Cuando llamo A la función Caquita Va a estar en el número 1 Ese va a ser El número ¿Ya? O sea Aquí ya es necesario Que se llame así Pero acá también Yo incluso Puedo haber puesto ASDASD ASDASD2 Y digo ¿Sabís que? Necesito que sumir Eso Y esto Y eso se llama No sé ya Casa ¿Si? Y casa va a ser la suma Los nombres dan lo mismo Olvídense de los nombres ¿Ya? Dan lo mismo Para que el tema funcione A eso me refiero Pero si tú lees un código así De hecho Incluso La función sumar Se puede llamar Restar Pero suma Es más Se puede llamar Marcelo Mira la cuestión Marcelo Marcelo Ya Alguien puede decir Profe Está bien Porque para afuera Mira Run 23 más 23 Da 46 Está perfecto Pero mira el código Que que obvio Caquita Vaquita Marcelo Casa Igual Es que Es una opción Que tú miras Y decís Pero que Que está haciendo Ahora funciona Está bien A quien le importa Que funcione Al usuario ¿Comprenden o no? En el ramo Yo por eso Soy tan jodido Con los nombres Viejo Piensa bien Que es lo que Estás diciendo Por ejemplo El día lunes Yo voy a volver atrás Ya Para que vean Que se puede hacer El día lunes No voy a dar nombre Ya Pero Un Yo di un ejercicio X No me acuerdo Que era Y lo que hacía El código Sacaba porcentaje En una parte Y en otra parte Calculaba el monto Del sueldo Ya De hecho Fue una guía Que yo di Lo más lógico Era que Si tú estabas Calculando El porcentaje Tú le pusieras Porcentaje Como nombre Y si estás calculando El monto De sueldo Lo puede haber puesto Sueldo final Por ejemplo Pero hubo Más de un alumno Y eso yo encontré Virgido Al porcentaje Le pusieron Monto Y al sueldo Le pusieron Porcentaje Al revés O sea Que era como Oye Yo dije Pero Viejo ¿Por qué te lo ponían El nombre En vuelta? Ah no sé Entonces Profe ¿Se puede Puedo venir sin ropa? Claro que puedes Venir sin ropa No se debe ¿Cachai? Entonces Yo efectivamente Pude haberle puesto aquí Los mismos nombres Mira Num 1 Y num 2 ¿Ya? Efectivamente Puedo haber hecho eso Y tú dices Ah ya Pero lo que hubiese ocurrido En ese caso Es que tú dices Ah siempre Debe llamarse Igual que en la Y no es así Por esa razón Viejo Por esa razón Viejo Yo puse N1 y N2 Para que vean Que usted puede Colocar nombres Que sean distintos Cuando envía error Cuando yo le entrego Por ejemplo De hecho No sé si envía error Acá o allá Pero cuando tú Le entregas Un dato nomás O le entregas Nada Por ejemplo En Python Está la opción De que si le entrega Nada Asuma datos Por defecto Pero no lo hemos visto aún ¿Ya? Por ahora Si yo le entrego Dos datos Esos dos datos Tienen que ser Incluso pueden ser así El 2 y el 3 ¿Ya? ¿Sí? Entonces por ejemplo Aquí ya Num 1 Num 2 O de hecho N1 y N2 No sé si se entiende Un poco mejor ¿Sí? Claudio No sé si Ya Y eso se llaman Paso de parámetros A la función ¿Ya? ¿Dudas? Por ejemplo Hagamos otra función Mira Y vamos a hacer Esta main que está acá Es de pruebas Vamos a hacer algún ejercicio Completo Pero vamos a hacer pruebas También ¿Ya? Yo voy a dejar comentado Esas últimas dos líneas ¿Ya? De hecho Esas líneas Yo las voy a dejar comentado No, no Es que hagamos uno nuevo Porque después Ah, tengo enredo Aquí ya Hagamos uno nuevo Chiquillo Pongámosle Main 2 ¿Ya? Main 2 O cualquier nombre Que usted quiera Vaquita Caquita Da lo mismo Bien Y de hecho Varios de otros cursos Dicen Pero usted siempre Dice que da lo mismo Y cuando tenemos pruebas Nos baja la nota Le digo viejo Es que Cuando yo digo que da lo mismo Es porque tú puedes Cambiarle los nombres ¿Cachai? Pero para un desarrollador No da lo mismo Que se llame vaquita Siendo que es un sueldo Entonces Por ejemplo Vamos a crear Una función Llamada grandioso Mira el ejemplo Tierno Que se me ocurrió Yo le voy a entregar La edad Y el nombre De la persona Estoy inventando Ya estoy improvisando De hecho No se me ocurre Ninguna otra cuestión Y esa función ¿Qué es lo que va a hacer? Te envía Un mensaje motivacional Mira la cuestión tienda Es decir Por ejemplo Patricio Pérez De 28 años Es grandioso Aunque sea mentira ¿No es cierto? Claro no soy grandioso tampoco Entonces mira ¿Cómo sería el print? Sería Print El nombre ¿No es cierto? Por ejemplo No sé Juanito Pérez Ricardo Soto Eric ¿No es cierto? Patricio Pérez ¿No es cierto? Concatenó Que digo ahí Que tiene Concatenó la edad Por ejemplo Patricio Pérez Que tiene 22 28 30 Con cateno Años O sea Ahí va a decir Juanito Que tiene 10 años Es magnífico De hecho Vamos Oye Es Magnífico Nico Busque lo que significa Magnífico Porque yo no sé Lo que significa ¿Cómo está León? ¿Cómo está León? Te molesta toda Joseba Ah en serio Tiene razón Tiene razón Disculpe Poder ver el usuario De la hostia 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 principal, donde yo voy a llamar a la función de arriba, o sea, yo voy a decir por ejemplo, nombre igual a input ingrese su nombre oye, estoy grabando, si bien, ingrese su nombre voy a leer la edad y fíjate que ahora, ahora si llamé a la función perdón, llamé a los dos parámetros, igual que los de arriba da igual, no es necesario ingrese su edad y voy a llamar a la función grandioso que le entrego la edad y el nombre y finalmente llamamos a la función principal para que se ejecute toda esta cuestión, voy a dejar pausa y vamos a ver el tema ya, mientras ustedes copian bien, vamos a ejecutar esto entonces, a ver, que es lo que pasa para que entiendan chiquillos para que quede grabado esta cuestión y cada vez que lo veo te digan, ah, esto está pasando cada vez que usted define funciones es la definición es decirle a python que va a existir esa función que haga algo no es la ejecución ya por ejemplo, yo puedo tener esto def hace nada def principal hace nada por ejemplo y recién llega a la línea 10 y dice, ah, vas a llamar a esa función y recién ejecuta lo que está dentro entonces, en este caso llega ahí, ejecuta principal ejecuta eso que estamos acá, nombre y vamos a colocar Marcelo Marcelo ¿cuánto? Gatica ¿lo pueden buscar en Facebook? quizás no se enoja así ahorita los hombres sí para ser amigos la mujer no Gatica el corazón es la I o no? no, no Gatica ya llegó a la línea 6 fíjate edad ¿qué edad tiene Marcelo? veinte 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 ¿tú tienes veinte? veinte veinte mira Marcelo Gatica que tiene veinte años es magnífico quizás verdad o no pero solo no pero te estoy diciendo que quizás verdad o no o puede ser más que magnífico solo Jennifer puede decir si es verdad o no y mi hijo borre magnífico qué intensidad voy a no, no pero puede ver puede ver un if si es Marcelo digamos no, no no enviar ese mensaje por ejemplo ya nombre igual igual ¿cierto? se puso tenso el tema no sé por qué bien sigamos voy a salir de ese bosque ahí me voy a ahora ¿qué ocurrió? leí el nombre la edad llegó a la línea 8 llamó a la función grandioso y le entregué la edad y el nombre el orden de los parámetros es importante no es lo mismo que tú le entregues el nombre que la edad por ejemplo por ejemplo si yo le entrego primero el nombre y me fui en donde le entrego la edad va a mostrar la edad dice por ejemplo 25 que tiene Marcelo Años es magnífico ya entonces ahí cuidado con lo que está haciendo ya no sé si se entendió el paso de parámetros chiquillos estoy pasando parámetros viejo a ver veamos qué ocurre ese cambio porque siempre digo va a ocurrir esto y a lo mejor ni ocurre mira yo arriba yo le dije que le iba a pasar la edad y el nombre y abajo le pasé el nombre y la edad mira fui rudo voy a encontrar las reglas vivo la la vida al límite vivo la vida al límite ya run man ya el nombre Juanito edad 22 y dice 22 que tiene Juanito Años es magnífico al revés por lo cierto ahora en el caso de que yo hubiese hecho alguna cosa matemática con la edad hubiese enviado un error porque en este caso la edad iba a ser el nombre por ejemplo si hubiese dicho sabéis que subemosle a la edad 20 años no sé en ese caso nombre Juan edad 23 envía el error porque dice debe ser de hecho not int o sea ahí está el error mira quiere decir que yo le entregué el nombre y quedó guardado en la edad ahí quedó guardado Juan entonces va a decir Juan más 20 nada que ver nada que ver entonces mucho cuidado con el orden de los parámetros ya si usted le entrega nombre, edad, edad abajo tiene que ver lo mismo nombre, edad, edad es muy fácil confundirse en eso ya entonces voy a hacer los cambios para que no los crían mira ahí parece que hay sí no, vamos a hacer otro main 3 de hecho bueno main 4 en algunos casos no sé en qué van main 3 siempre acostúmbrense chiquillos a hacer la función principal por estándar no más ya por un orden o sea lo que primero vamos a definir nosotros desde ahora es una función principal donde acá irá irá toda la programación ya y siempre al final llamen a la función principal incluso pueden tirar algún print ahí y decir función principal no sé siempre acostumbrémonos a hacer la función principal que sea lo base cualquier ejercicio que hagan función principal ya profe pero era necesario no, no necesario es por orden no es para que vamos acostumbrándonos a que todo trabaja con funciones ya entonces usted señor si usted mismo aquí pero vaya alguna alguna digamos cosa que tú quieras hacer que entre dentro de lo que estamos viendo digamos que es pasarle datos a una función y que haga algo alguna idea buena que tenga porque yo tengo pura idea fome no sí también te hay idea fome mira sí bueno como que no se ocurre ¿eh? no, no una función o sea algo que yo le entregue y me diga alguna información mira de hecho a mí seguro no es buena tampoco es fome pero es buena es fome pero es buena aburrida pero es buena por ejemplo mira nosotros siempre hacemos ciclos ya con alguna cuestión entonces por ejemplo yo voy a definir una función llamada ciclo donde yo le voy a entregar la cantidad de vueltas que tiene que dar el ciclo mira la cuestión tiene y por ejemplo es así sabéis que de hecho vuelta lo va a decir sabéis que envía un mensaje una cierta cantidad de veces por ejemplo si yo le digo imaginemos que la función ciclo es Nico y le digo ¿sabéis que Nico? anda para afuera y grita 20 veces te amo Juanita Nico va a entrar en un ciclo que debe ver 20 vueltas con un print que diga te amo Juanita ¿no es cierto? el mensaje está ahí la vuelta va a estar acá ¿sí? entonces por ejemplo aquí donde empezamos profe ¿cómo los ciclos funcionaban con un contador? ah entonces digo ya por ejemplo contador igual a cero ¿no es cierto? profe usted definía el límite o lo leía o usted lo definía el límite ya lo tengo se llama veces a mí me va a decir ¿cuántas veces? yo le digo Nico ¿sabéis que? date 40 vueltas ah 40 veces entonces yo puedo decir ¿sabéis que? ya le genera un ciclo igual contador menor a veces donde veces va a ser el límite ¿no es cierto? y anda aumentando el contador en uno y lo que muestra hacia afuera va a ser el mensaje lo dejo ahí para que copie pero necesito que entienda la lógica no solamente que copie ¿ya? imaginemos que ciclo es Nico entonces Nico di mil veces profe te amo mira que suena tierno suena raro digamos pero mil veces mil vueltas la palabra va a ser te amo o esa frase tenso tenci fi pero zh i c t si t h i ten si da ya a ver entonces fíjate que la función Nico o la función ciclo ya le va a llegar algún mensaje ya Nico le da igual cuál es ese mensaje Nico lo va a hablarnos cualquiera si y la cantidad de veces también le va a dar lo mismo 10 veces una vez cero vez ya pero si esa función va a dar vueltas y va a decir el print mensaje ya entonces mira como llamamos eso por ejemplo yo yo acá en la función principal puedo borrar eso y puedo decir el 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 mensaje va a ser cállate martillero que está afuera martillando el tipo viejo le va a decir 40 veces que se calle ya por ejemplo digo 6 que ya le llamé ciclo el mensaje va a ser ese 40 veces ahora ya para que logremos ver si está dando esa cantidad de vueltas vamos a poner 3 novas y hace como cállate cállate martillero cállate martillero cállate y se cayó bien si ahí está de nuevo el martillero ahora si ejecutamos esto y voy a dar tiempo para que copien efectivamente 3 veces se cayó el martillero odio cantidad de vueltas fíjate que hice una función que hiciera eso ya ahora antes que vamos al break chiquillos antes que vamos al break voy a ver el tema de los errores y voy a a mostrar que esto no lo cambia usted si usted quiere cambiar lo hace pero mira se puede incluso hacer esto ahí le entrego el mensaje inmediatamente y la cantidad de vueltas se puede hacer oiga profe pero y si yo quiero leer ese mensaje y la vuelta también se puede hacer ya vamos a ver los errores chiquillos vamos a poner pausa entonces hasta ahora hemos visto lo lo que nosotros vimos con el ejercicio del robot por ejemplo eran funciones sin parámetros y sin retorno eso es lo que hemos visto la semana pasada la semana antes pasada incluso funciones sin parámetros y sin retorno eran funciones que se dan algo eric corre y eric corría eric grita eric grita eric pide dos números eric pedía dos números pero yo no le entregaba ningún dato y eric no me entrega ningún dato a mi recién vimos funciones lo que estamos viendo hoy día es funciones con parámetros pero sin retorno o sea ya vimos una una función nueva o un digamos tipo de función nueva que es con parámetros pero sin retorno entonces ¿cuál nos falta? a ver si alguien está brígido y claro puede ser funciones con parámetros acento en la R mira acento en la R ¿cómo se lee un acento en la R? mira parámetro parámetro que imbecilidad con parámetros y con retorno mira esa nos falta ¿sí o no? vamos a poner como una como una especie de F de que falta y y nos falta la función sin parámetro y con retorno y ahí están todas parámetros y con retorno que también falta ya entonces mira función con parámetros y con retorno yo no entiendo y vamos a ir a hacer la misma función de Eric que era sumar dos números ya voy a hacer dos números más la función que hicimos primero le llamamos sumar le entregaba parámetros y lo que hacía era imprimir ¿sí o no? sí vamos a definir entonces la misma función los mismos parámetros mira N1 y N2 pero tiene retorno ¿cómo así viejo? y poned atención yo lo voy a poner pausa acá para que ustedes van a ver esto lo que están viendo el video no van a ver esta entonces aquí dios del lápiz ya ustedes cachan no bien sería resultado igual N1 más N2 profe pero ¿hace lo mismo entonces? si hace lo mismo viejo pero me va a entregar ese dato hacia afuera ¿cómo entrego ese dato? la palabra return o return ¿qué es lo que me quiere entregar el Eric? el resultado ¿cómo se llama eso? res fíjate que Eric no imprimió nada ¿ya? no imprimió nada de hecho efectivamente puede incluso para que se acostumbre puede imprimir ¿ya? o sea puede decir aquí resultado igual tanto o sea podría ir ¿ya? pero yo no 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 de hecho podría mira hagamos esto mira resultado res una función con retorno puede imprimir ¿ya? para que no diga ah no es que no se puede imprimir si puede imprimir ¿ya? pero va a entregar ese resultado hacia afuera por si tú quieres sumarlo afuera o quieres guardarlo o quieres contar se puede entregar hacia afuera ¿ya? entonces la diferencia ahora está en llamar a esa función mira vamos a declarar la función principal estoy grabando ¿no? sí para no leer datos ya yo voy a declarar esos números no por ejemplo aquí fue 1 y 2 ¿no es cierto? ya por ejemplo 10 y 202 ya ahí para que no se acostume declaré esos números nomás oye profe se puede leer si puede leer los teclados ya ustedes ya saben hacer eso ahora la única diferencia es que eric o la función sumar me entregó el resultado ¿si o no? entonces yo tengo que cuando llamo a eric tengo que guardar ese resultado en una variable ¿ya? entonces por ejemplo esa variable yo la voy a llamar resultado mira y el resultado va a ser igual a lo que me entregue eric que es la función sumar yo le entrego los dos números analicen la línea 16 es recuerden que el fuso sumar es eric llamo a eric le entrego los números y eric me entrega el número que va a quedar guardado ahí si eric me entrega un 2 el resultado va a ser 2 eric me entrega un 10 el resultado va a ser 10 eric me entrega 0 el resultado va a ser 0 ¿si? respecto a ese mismo resultado no me puede ir obligando con más claro o sea yo acá puedo decir supongamos ya ese resultado lo quiero efectivamente imprimir de nuevo resultado pero ahora estoy en la main perdón en la función principal perdón y concateno resultados y ahí se van a dar cuenta que imprime dos veces va a imprimir lo que está arriba y imprime lo que está afuera ¿ya? ahora ¿cuándo se hace eso? alguien puede decir profe ya pero exagerado ¿para qué si lo hicimos de una forma ¿para qué está mirando la otra? podemos hacer algunas funciones que yo le entrego datos y me entregan cuestiones ¿ya? y eso se va a ver muy fuertemente en el ramo de Java en este otro año donde van a ser muchas funciones donde le entrego parámetros y me entregan cuestiones por ejemplo por ejemplo sería para que lo vea en real Facebook por ejemplo cuando usted inicia sesión inicia con una clave y una password imagínense una función que le entrega el usuario y la password y la función me entrega verdadero o falso por ejemplo si está o no ya ahí con el mouse no me interrumpo viejo que estoy aquí embalado ahí en la clase ya otra vez Facebook yo le entrego el correo y la password y debe haber alguna función que me entregue verdadero o falso o sea yo le entrego datos a la función el correo y me dice verdadero o falso y yo eso lo puedo cerrar en un if si lo que me entregó es verdadero quiere decir que está bien ya de hecho vamos a hacer un ejercicio para lograr simular eso a que ver como quizás funcionante ya voy a colocar pausa y ojo falta llamar la función principal ¿no es cierto? para que ejecute algo si ejecutamos eso ejecutamos eso ahí está mira ese print es de la función sumar que puede ir con un print y ese print es de la función principal y que tiene el mismo dato o sea funciona porque o sea Eric me entrega un dato y yo lo guardo y ahí viene el tema profe entonces a ver cuando las funciones tienen retorno siempre debo llamarlo con una variable si pero se puede llamar sin la variable pero ese dato te lo entrega y como que yo lo boto en la ventana entre comillas ya pero se puede llamar pero si tú le dices return quiere decir que afuera tú lo vas a usar ya entonces cada vez que tenga retorno la función completa vale lo que me entregue en este caso si la función me entrega 20 la función completa vale 20 y yo lo guardo en resultado ya ¿dudas muchachos? ¿alguien que tenga algún error? seguro nadie tiene dudas chiquillos todos están brígidos ya repito lo que viejo aquí lo repito en el caso de que nosotros en el caso de que nosotros ya digamos que usar la función ¿hay alguna habrá alguna ocasión en que nosotros digamos que usar solamente esa función por ejemplo una con parámetro así en retorno o su depociente tiene que ser siempre tiene que jugar una o se puede jugar cualquiera de las de arriba de las de arriba dices tú de las de arriba esto ya no repito el tiro a ver de las funciones tú puedes crear cualquiera ya ahora cuál usar o no depende netamente de ti viejo ahora para algún ejercicio te vas a decir sabés que usa con parámetro y con digamos retorno ahora porque yo veo todas para que cuando yo hagamos un ejercicio más largo y vea chiquillos vamos a hacer una función con parámetro y dice ah profe es que yo no sé qué es parámetro es por eso ahora cuál se usa o no las que más se usan después los software más reales con una conexión hacia una base de datos por ejemplo la que más se utiliza es con retorno ya pero no es que no es que se use porque es mejor es como porque es así nomás cachaco o sea se puede usar como las de arriba ya pero es como más largo pero a ver yo yo muestro que hay cuatro funciones o cuatro tipos de funciones y tú vas a ver cuál vas a usar ahora en los ejercicios que voy a dar quizás a veces hay que úsalo con retorno mejor que queda mejor ya y lo último que lo último que dije no me acuerdo pero fue fue sobre esto vieja o no o esto ah es de esto para ni siquiera es de esto atención atención chiquillos acá por favor la función sumar muchachos si le dense un poquito la función sumar imagínenselo como un ser humano que en este caso era Eric el dios del lápiz ¿no cierto? me entregó un lápiz malo la función sumar yo le entrego datos al Eric la acción ahí está ¿no cierto? me entregó los datos Eric hace lo que sabe hacer que es sumar Eric muestra un mensaje incluso grita y oye la cuestión me dio cinco pero a la vez me entrega el resultado a mí yo lo como recepciono aquí ahí recuerda yo puedo mostrarlo inclusive y puedo sumarle algo restarlo contarlo preguntar si el resultado es tanto lo que yo dije fue creo dije que se puede llamar así así incluso pero resultado no no está entonces es como que Eric me entregara ese número y yo lo voto se puede entonces la recomendación es que cuando haya return tu recepciones lo que ve esa fusión entrega ¿ya? eso era bueno cuando veis el video si lo veis va a estar la cuestión totalmente distinta no lo voy a decir el profe nunca dijo eso ya atención ese tema era con parámetros y con retorno vamos a hacer un ejemplo sencillo simulando facebook ya porque facebook a lo mejor trabaja con otras cosas pero simulando como funcionaría entonces mira vamos a crear un nuevo archivo new python file llamado facebook incluso llamado facebook así de balsa vamos a hacer chicos estamos programando facebook más falso que pero en fin cuando vimos el tema de los cif vimos un ejemplo similar que era un inicio como de sesión si era un lusario tanto y la clave tanto ya vamos a hacer lo mismo pero con funciones una función que me entregue verdadero o falso ¿ya? entonces mira vamos a definir una función llamado login por ejemplo mira login ahora como nombre login está mal porque es como que login hace digamos hace relación a la acción de loggearse digamos cuando entras ¿no cierto? entonces lo que yo voy a decir yo es verificar si el usuario está bien o no entonces yo lo voy a llamar verificar mira verificar esa función yo le voy a entregar el correo y le voy a entregar la contraseña que yo le voy a llamar contra ¿ya? ¿jugo contra usted sí? era bueno es bueno de hecho contra ¿en serio? entonces si fuera real ese ejercicio lo que nosotros tendríamos que hacer es conectarnos a la base de datos que ustedes aún no han visto ese ramo ejecutar alguna consulta es decir ¿sabes qué? necesito ver al usuario que tenga la contraseña y si me entrega datos quiere decir que el usuario está bien true es verdadero ¿ya? si me entrega falso no está el usuario entonces mira vamos a dejar en claro en algo cuando la función retorne true ahora sí cuando la función retorne true o verdadero para nosotros va a ser que el usuario está ok ya que el usuario puso sus datos correctos cuando la función retorne false vamos a decir que el usuario está mal o sea que ingresó mal a la password que el correo no era nada que ver entonces para el ejemplo chiquitito vamos a nosotros tener una mini base de datos chiquitita de dos correos y dos claves para que no tengamos una toda ordinaria entonces definimos a ver Nico dame tu correo pero real se puede poner el correo o te anerio ya dale ya ya pk así mira la clave no la de pero vamos a poner una clave fumador esa va a ser la clave ya smoker o no quería otra clave ya lo mismo ya gay soy homosexual al tiro con el humor homofóbico ¿por qué? ya la misma fumador esa va a ser la contraseña vamos con otro ahora ¿qué estoy haciendo? estoy definiendo cuáles van a ser las claves para hacerlo ¿if? no más ya ¿alguien que quiera dar su mail? ¿no? o le da nervio no sé no, nadie Rubén vamos Rubén Chuda, empezamos con los nomes ya a la otra vez también pero, pero como es que no te escuché Ezio Ezio con Z pero ahí y latina ahí punto guión bajo 90 guión bajo 90 490 salí del bosque en un bosque así el nombre ya la contraseña alguna que te guste te la creíste güey ya 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 eso va a ser la contraseña ya vamos a dejar ahí recuerden que vamos a tener dos cuentas nomás ya insisto cuando la función retorne verdadero quiere decir que ingresé una de las dos y cuando el retorne falso quiere decir que se equivocó o es la contraseña siempre tomen las funciones como una persona por ejemplo en este caso Patricio supongamos va a ser la función verificar yo le voy a entregar el correo y la clave y Pato va a buscar si es que una de esas dos va a decir si o no verdadero o falso viejo si está bien no sé que no y de afuera va a decir un if viejo está bien si entonces envío un mensaje ya entonces después de eso a la función que es Patricio llegó los datos pa correo contra 6 yo puedo empezar a hacer los if y sería a ver como sería si el correo es igual igual a y ponemos el correo del nico ahora esto esto va a quedar exagerado hacia el lado chiquillo ya digo si el correo es ese y la contra que es lo que me entregaste es igual igual a y la contraseña del nico era fumador ya y yo voy a dejar ahí para que copien voy a hacer un pausa listo si el correo es igual igual a contacto punto nicolas peca roba tanto y con la contraseña fumador quiere decir que el nico está iniciando sesión o sea yo voy a decir 6 que retorna verdadero ah profe y se puede retornar un número por ejemplo y otro y falso claro que se puede no es necesario retornar res por ejemplo ah claro ahí para que vayan viendo donde va la mil el if se acuerda que era el if o no era como else if porque nosotros por ejemplo podemos poner 6 que si no si tal cuestión y teníamos else if no es cierto en el caso de los else if también lo vimos podríamos decir el if o sea es como decir si no si y ponemos el correo del del señor Rubén recuerden que el if es 2 igual 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 de comparación el igual es de asignación ya un igual el correo es ese que está ahí pero es que eso eso es por un juego no es cierto si and contra igual igual a te la creíste we pero venía algo después de we o no ah ya pero vamos a dejar como we no o xd ya dos puntos si es así retorno verdadero porque quiere entrar él ahora alguien puede decir oiga profe pero pero facebook entonces tiene millones del cif no 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 lo que hace facebook es tener una base de datos de otra forma dices ahí que quiero ver al usuario que tenga estos parámetros y ahí me entrega el usuario no de otra forma pero eso es como una manera tierna de super tierna y claro se guarda en la base de datos ya esto es una manera o sea si Mark Zuckerberg ve este video dice que está haciendo este tipo claro no no es facebook así ya pero para que entiendan el tema de las funciones ahora en el caso de que no sea ni Nico ni Rubén nuestro facebook tiene dos usuarios no más o sea envío falso sabéis que el usuario no está en la base ya ahora doy tiempo para copiar ya lo que pedí yo era crear la función principal y recuerde que esa función esa función lo que hace es verificar si el usuario está o no me dice verdadero falso es como que Nico fuera esa función y me dijera así o no así como oye Nico ¿está el usuario tanto? no listo falso eso hace la función no hace nada más porque alguien me dijo profe pero ¿y yo cuando pido datos? eso lo hacemos desde afuera afuera yo pido los datos y ahí se los entrego a la función entonces miren voy a crear la función principal insisto si quedó muy atrasado ideal que después vea este video o que vea acá ponga mucho más ojo y ahí yo puedo incluso pedir los datos ya por ejemplo decirse ahí que correo de hecho para que no se para que no para que puedan ver que se puede llamar de otra forma pido el correo le llame cor ¿sí? digo correo pido la clave clave mira que tierno input oiga profe pero y si la clave son puros números la puedo dejar como numérica ya se puede pero se aconseja que todo lo que tenga que ver con contraseña sea string porque usted puede poner puros números en su clave pero puede poner un número y una W por ejemplo y ahí es string ¿ya? string por eso yo leí las dos con un input ¿ya? entonces mira llamo voy a llamar a la función que le llamé verificar esa función tiene retorno ¿me va a entregar verdad o falso? ¿sí o no? entonces cuando el profe dijo chiquillo cada vez que tengamos retorno tenemos que llamar a la función pero con una variable o sea decir por ejemplo algún nombre de la variable puede ser resultado no sé ver si está bien o no ya o login no sé ya login login va a ser igual a verificar que es la función yo le entrego el correo y la clave en ese orden pero arriba usted le puso correo y le puso contra parece da lo mismo viejo el orden es el que importa abajo o sea tú le puedes llamar a y b a y b eso lo vimos en el ejercicio pasado aquí le pusimos vaquita vaquita ¿no es cierto? login va a tomar el valor de verdadero o falso dependiendo de lo que yo le entregue ¿sí o no? si yo le entrego los datos del nico login va a ser verdadero o sea va a estar bien si yo le entrego los datos míos que no estoy en la base de datos entre comillas va a ser falso entonces yo puedo preguntar con un if por ejemplo ¿sabéis que si si el login es verdadero? mira o sea si el login es verdadero envío un mensaje que diga bienvenido al sistema no sé como como se puede llamar y si no quiere decir que el login es falso o sea que el el ese login no lo encontró entonces digo print usuario incorrecto y lo único que falta es llamar a la función principal ya o sea decir ¿sabéis que principal? ahí claro lo único malo es que vamos a necesitar incluir los datos de o sea poder escribir los mismos datos del Rubén los mismos datos del Nico para que diga verdadero ya a ver mirar para acá un poquito chiquillo ver si es que funciona mira yo voy a correr esto Nico ¿cómo era tu contacto? pk arroba gmail la contraseña le pusimos fumador bienvenido al sistema maravilloso entró verdadero entró al if veamos el caso contrario correo patricioperezp arroba santodomas.cl clave y bueno ahí no sé me gusta mira que tenso mira que tenso me gusta programar usar incorrecto no estoy lo vas a hacer restringir el tema con if ya lo habíamos visto con funciones una función que haga eso entonces resumo y dejo ahí para que copien pero resumo que es muy importante decidimos que la función iba a retornar verdadero cuando el usuario estaba ok falso cuando estaba mal ¿sí o no? en este caso era Nico era como que Nico en el mail pato tanto punto roba tanto y la clave 123 ¿está bien? Nico lo va a buscar en el cuaderno no false y con esa tonalidad no entonces si es falso está mal creamos dos digamos contactos podemos tener más eso sí o sea ahí pueden ser una serie de elif para abajo y usted pone su correo el de su mamá el de su papá el de la abuelita no sé y va a tener verdadero verdadero y si no si no es ninguno o sea el último es si no es ni Nico ni Rubén retorna falso que está mal ahora la función principal ¿qué hago? leo el correo con la clave llamo a la función le entrego ese tema así Nico me dice si es verdadero o falso y yo pregunto si el login es verdadero quiere decir que estamos ok imprimo un mensaje muestro un menú que eso después lo vamos a hacer va a mostrar algún menú y si no mostramos usuario incorrecto ¿cuándo debe estar bien este tema? cuando pida mientras esté malo o sea que pida de nuevo que pida que pida hasta que entre ¿sí? claro habría habría que hacer hoy día no lo voy a ver ya pero si podríamos hacer alguna especie de ciclo que pida mientras esté malo correcto viejo correcto porque esta función solo ve si la cuenta que le entregaste está bien ¿sí? cambio el ciclo tiene que ir de aquí hasta acá viejo o de hecho de aquí hasta ahí a ver Nico ¿cuál es la condición para que te pida de nuevo esos datos según tú? ¿cómo? ¿cuál es la condición para que te pida los datos de nuevo? si en día ya si alguien que me diga while true es que siempre va a ser pero yo por ejemplo ¿cuál es lo que yo quiero? que es como mientras el login sea falso mientras el login sea falso tengo que pedir de nuevo pedir 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 ¿cachai? ¿no? ese es el tema yo te lo voy a hacer ahora pero para que lo hagáis o sea sería encerrar por ejemplo esto en un while mientras el login sea falso y va a estar pidiendo 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 antes que sea verdadero y se va a salir y ahí va a ser esto que está aquí que nunca va a entrar el search ya eh listo creo que este video que va hasta acá ya no hay más no quiero ver más dos días vamos a hacer sí voy a dar ese ejercicio para los que quieran participar los demás quedan en libertad absoluta viejo ¿ya?